Tú ya nada esperes de mí Ni jamás me quiero acordar De que fuiste mía De que te quería con sinceridad Francamente te lo dije Que completamente olvidé Tus falsos amores Que ya ni rencores quedan en mi ser Sería un necio si negara que te quise Ciegamente Pero tu alma y la mía Son dos almas diferentes Francamente te lo dije Que completamente olvidé Tus falsos amores Que ya ni rencores quedan en mi ser Sería un necio si negara que te quise Ciegamente Pero tu alma y la mía Son dos almas diferentes Francamente te lo dije Que completamente olvidé Tus falsos amores Que ya ni rencores quedan en mi ser Música 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 Gracias por ver el video.